¡Buenas! ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo estoy muy jarrí, claramente estoy preparando mi ropa para irme a duchar. Hace frío pero mal, posta que hace mucho frío y está lloviendo. Es un día muy gris, es un día ideal para acostarte a dormir la siesta un domingo tranqui o tomarte un cafecito. Entonces en este vídeo tengo una idea. Voy a hacer todo lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me sube la autoestima, lo que me hace feliz. Eso quiero hacer el día de hoy. Tengo los ojos un poco con ojeras. Bueno, en fin, les voy a mostrar lo que me voy a poner el día de hoy porque me estoy por duchar. Me voy a poner una calza para estar cómoda, que tiene así a los costados y la estuve cosiendo acá. ¿Por qué? Porque se me cae. Y no le quiero poner elástico porque tiene la cintura muy ancha y el elástico queda acá arriba finito y es como que después se dobla todo y se pone feo. Se dobla todo porque al ser finito no tiene que ser así de ancho, gigante, sino no da a ponerle. Me voy a poner esa calza y me voy a poner esta camiseta de algodón que ya la mostré un día que me la compré en flores. Me encanta, es súper calentita y nada, re bien. Y me voy a poner esta misma bolerita porque me la puse anoche cuando me bañé. Está limpia, 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 limpia. Así que me voy a poner eso y también quiero ponerme arriba mi camperita roja, la que me compré ayer, que pasé por una tienda que está cerca donde yo hago pilates y nada, me la fui a comprar que es de plush roja, que la mostré en el videíto anterior. Así que me quiero poner esa. Quiero estrenarla hoy, aunque el día esté todo feo, no me voy a acostar a dormir. Porque si yo duermo ahora, cuando llega la noche, me cuesta dormirme un montón. No sé si a alguien le pasa, pero es como que me cuesta reconciliar el sueño después y digo, no me puedo dormir y es horrible no poderse dormir. Así que me voy a bañar y quizás me haga un cafecito, que el día está especial para hacerte un cafecito. Voy a hacer eso. Bueno, estoy acá en el baño por ducharme recién ahora y nada, quiero mirar videos en la compu. Un ratito, hacerme un cafecito, mirar videos tranquila, editar una miniatura para subir un video. Pero no sé si voy a poder. Porque está viniendo gente a mi casa siempre y a veces es medio complicado encontrar mi momento de paz. Porque en la semana, bueno, ya saben que yo hago otras cosas y no puedo relajarme o sentarme en una compu tranquila porque estoy trabajando. Pero bueno, en fin, me voy a bañar. Quizás me maquille un poquitito. Y nada, no sé lo voy a hacer. Quería hacer eso como para no aburrirme, ¿vieron? Para si no me aburro. Y nada, no sé lo voy a hacer. Bueno. ¡Tarán! Ya me bañé, me peiné las cejas, ahora me las voy a rellenar un poquito. Los huequitos que tengo por ahí. Me puse la polerita. Y ahora me voy a poner la camperita roja que me compré. Me voy a peinar un poquito. Y voy a tratar hoy, el día de hoy, voy a tratar de romantizar mi vida. ¿Sí? Y ahora me voy a peinar un poquito. Y ahora me voy a peinar un poquito. Haciendo cositas que me hacen sentirme feliz, como ponerme ropa nueva. La pame de antes hubiese dejado esto simplemente para salir o para ir al médico o para ir a pasear. Pero no se lo hubiese puesto un domingo a la tarde en la casa. Se hubiese puesto cualquier otra cosa menos una prenda nueva. Hoy estoy tratando de hacer cosas que me hagan sentir muy bien. También verme bien. Y tener mi momento de paz donde pueda tomarme un café mientras miro videos sin que el timbre suene. Y tener momentos para mí de paz. Bueno, llegó caperucita roja. ¿Qué les parece? A mí me encanta el color rojo. Creo que ya lo dije varias veces. Pero el público siempre se renueva. Como siempre, rellenando mis cejas. Maquillándome un poquito. Ya tener las cejas bien peinadas, pintadas. Ya cambia tu cara. Ya le da un toque diferente a tu rostro. Y queda muy bien. Siempre lo muestro. Por si se lo quieren comprar a ustedes. Si les gusta el resultado. Es de Ruby Rose. Bueno, y ahora me estoy poniendo un poquito de base. Que es siempre la de abón. El pomito que siempre muestro. El cual lo estoy terminando. Ya tiene muy poquito. Y ya no falta nada para que se termine. Voy a empezar a usar otra base que tengo. Que es de Dapop. Que es muy buena. Pero siento que es un tanto oscurita para mi piel. Después, siempre me gusta ponerme un poquito de rubor. Para que la cara no quede blanca y no tenga color. Así que me pongo un poquitito de rubor. Y me gusta siempre difuminarlo con esta brochita. Música 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 ¡Gracias! Hora de tomarme un rico cafecito Le pongo dos cucharaditas pequeñas Y gotitas de agua Muy poco Para mezclarlo bien Fíjense en la manera que quedó ahora Y lo seguí batiendo Hasta que quede bien bien espeso Es ahí donde logramos Que el café Tenga esta espuma A mí me gusta el café Con mucha espuma Bueno, acá ya estaba en el comedor Súper feliz Con mi cafecito en mano Bueno, me hice este rico cafecito Y estoy mirando a una chica Que empecé a verla hace poco Les voy a mostrar Que es sola en el monte Es su canal Y es una chica de España Que vive sola Y está reconstruyendo una casa Y nada, me encanta verla Y ver la naturaleza Que tiene ahí La verdad que es hermoso Y ahora voy a tomar el cafecito Y ahora voy a tomar el cafecito Mientras con mi celu voy a editar una miniatura Nariz colorada Nariz colorada Buenas Volví Tengo la nariz colorada Recién termino de cenar Nada Después de tomarme el cafecito Y mirar videos Seguí trabajando Seguí trabajando Y bueno Colgué en seguir En seguir grabando Así que bueno Está saliendo mal esto de romantizar mi vida Hoy no me lavé el pelo Está re limpio Re lindo Porque me lo lavé ayer Ahora me voy a desmaquillar Me voy a hacer una trenza Y me voy a acostar Hace mucho frío Yo estaba con esta camperita roja Y me terminé poniendo esta Ahí estoy tapando el micrófono Como siempre Me terminé poniendo esta Que es mucho más abrigada Y estoy así con esta La verdad es que hace muchísimo frío Está para la estufa Así que bueno Gente me voy a ir a dormir ¿Sí? Nos estamos viendo mañana Chao Buen día ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video No Bienvenidos a un nuevo día Porque el video lo empecé ayer ¿Qué estoy diciendo? Bueno Hoy es día lunes Yo terminé de desayunar hace un rato Ahora en un rato Tengo que hacer lo que hago todos los lunes Que es ir a colgar ropa Poner de vuelta el lavarropas Ya atendí mi cama ¿Qué me queda hacer? Barrar la pieza Ordenar un poco Repasar Y nada Hoy tengo pilates Y hay pelota Y el lunes pasado Falte a pelota Yo digo a pelota Porque los lunes hacemos eso Entonces hoy voy a ir A pilates Y voy a aprovechar Para comprar Más relleno Para los Las camitas Voy vendiendo 6 Vamos bien Así que nada Estoy súper contenta Súper emocionada Voy a seguir haciendo Y nada A la mañana hacía 6 grados Después 12 grados Hay solcito Pero está fresquito Hace frío Quizás hoy le compre el cierre A mi campera Esta campera No funciona el cierre Y tengo otra campera negra Que tampoco funciona el cierre Así que para este invierno No tengo campera con cierre Así que voy a medir el cierre Y si está abierta la mercería Allá cerca Del gym Voy a comprar el cierre Para ponerla a mi campera Porque si no Me voy a cagar de frío Hasta que me pueda Comprar otra Así que necesito Ponerle el cierre A la campera negra Que tengo Que es más livianita Que esta Esta es como muy pesada Está muy buena Porque es así Y me prendo acá Tiene esto para achicar Está muy buena Es marrón Tiene bolsillos acá arriba Acá abajo Está buena Pero es muy pesada También para que yo esté En casa con esta campera Moviéndome Y tengo otra negra Que es más livianita Es así larga Pero es más liviana Así que lo voy a comprar Por ahora El cierre para esa campera Hasta que se lo cambie Y bueno ¿Se acuerdan que estaba Reciclando una campera De cuero Mía? Bueno Todavía no tuve tiempo De seguir con esa campera Porque paso De una cosa a la otra De una cosa a la otra Y así sucesivamente Así que tengo que terminar Con esa campera Que igual es para Ponerte un día Que no hace mucho frío Porque si quiero usar Esa campera ahora Muero congelada Directamente Así que Nada Voy a ver Que hago ahora Y después Me preparo Para Ir A pilates Muerta de frío Muerta de frío Yendo a pilates Caminando rápido Para poder Entrar en calor Acá ya había llegado Y llegué temprano Así que me senté En la vereda A esperar Y nada Me estaba muriendo De frío Tenía el culo Helado Bueno Acá ya volví Llegué a mi casita A tomar Una rica Merienda Que es Un tecito Y voy a comer Unas galletitas Con dulce Buenas Ya volví De pilates Recién termino De merendar Bien rico Me fui con este chaleco Abrigado Que tiene cinto Mi camperita Y la calza Que uso siempre Y bajé Como llegué temprano Entré a un basaporte Chino Y miren lo que me compré Medias Para el frío Para pilates Miren Son tipo una gotita Así Y tiene acá esto Antideslizante Todo con pelotitas ¿Ven? Antideslizante Y por dentro Es así Súper calentita Me puse esta Aparte Que hacemos En medias Y tenemos que Sacarnos la zapatilla Cuando llegamos Entonces yo me puse estas Están Buenísimas Me salieron Cinco mil Me parece un poco carito Porque seguramente En flores Bueno Se las iba a encontrar Más Económicas Pero bueno Y después Me compré También en el mismo lugar Dos hilos Negros Ya para tener Y también compré El cierre Para mi campera Que les estaba Comentando Que me falta Cambiar El cierre A la campera Así que Me compré El cierre Cierre Diente de perro Se llama Así que Mañana Voy a estar Cambiándole el cierre A la campera Hoy ya no Porque bueno Me ducho Y Ya Me quedo Para trabajar Atender Y bueno Así que bueno Me voy a duchar Ay me encantan Miren Ven Tienen estas perlitas Las vi Dije Las necesito Porque yo ya Me saco las zapatillas Y Que pasa Me quedo en medias Tengo frío Así que me pongo Estas arriba Sirve Me reservé hoy Las estrené Porque ni bien En trapilates Me puse estas arriba Y me sirvió un montón Para hacer pelota Cuando nos tirábamos Encima de la pelota Y esto Y no se me resbala El pie Ni nada de eso Así que Me encantaron Las meñecitas Así que Bueno gente Gracias por acompañarme Otro día más Gracias Por estar del otro lado Por comentar el video Siempre con la mejor Onda Gracias Suscribite Si sos nueva Si te aparecí Por casualidad O buscaste algo Suscribite al canal Mañana seguramente Voy a estar Grabando otro video Donde voy a coser Cambiar un cierre Y nada Espero que les haya gustado Les mando un besote enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Bye 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 Chau Chau Gracias por ver el video.